Un Splash Bebé en camino y aún no eliges el nombre, si estás buscando una alternativa innovadora para el nombre de tu pequeña, estas opciones son ideales para ti. Además de ser muy originales, tienen un significado hermoso. Seguro te encantarán, amatista su significado se relaciona con las palabras dulzura y sensibilidad, es lindísimo, jaspe de origen alemán y significa, la que tiene gracia. Es un nombre muy bonito y original. Un Splash Bebé. Este nombre significa, joya, es una excelente opción si buscas algo bonito y dulce al mismo tiempo. Lee también, 11 mágicos nombres de niña inspirados en hadas esmeralda. Este nombre tiene un grandioso significado, la que irradia pureza. Hermoso, no lo crees, ámbar. Este nombre es una derivación de la palabra, armonía, y es especialmente para aquellas personas con espíritu libre y aventurero. Lee también, nombres de niña elegantes y con clase te encantarán. Rubí esta es una hermosa gema es roja muy brillante. Una excelente opción para tu pequeña. Significa, la que es bella como el rubí. Agatha su origen es griego y significa, buena o virtuosa. Otra gran opción para el nombre de tu bebé, Onyx. Este nombre es de origen griego y significa, guardián de la luz. Puede utilizarse tanto para niño como para niña, además de ser un nombre muy original. Tiene un grandioso significado del cual tu bebé estará muy orgulloso. Nombres de bebé. Nombres basados en piedras. Preciosas. Nombres de niño y niña. Nombres originales. Nombres de niña. Bonitos. Nombres de bebé.